Hola a todos, este es un nuevo video de Encuentra los botones, porque la otra vez hace unos días os vi, dije que estos no me van a sacar la vida y si han sacado el mundo 2, me han callado la boca pero aún así vamos a jugarlo, vamos a jugar el difícil del 1, el fácil, me pareció imposible sobre todo el último, o sea el último botón no lo encontré en el fácil, por eso lo acabé cerrando, pero este es el modo Hardcore vale, encuentra 3 botones vale, acá, esto me están diciendo que han multiplicado la dificultad por 100, por el 3, han multiplicado por el 3%, es más fácil, difícil ¿verdad? con un gran premio, te espera al final, suerte, mentira el premio, la otra vez no me lo dieron, espero que esta vez no sean ratas y lo hagan uy, este es un nivel más difícil, es un betón, ahora esto se quedará un tercero, porque está acá tío, tío, tío gente, todo es más difícil ¿eh? tan es una dificultad esto, joder ah, claro, que puedo correr con la bolina más fácil entonces aún así sigue siendo imposible pues bien, uno se ve para todo ¿eh? Si me te obligan a acercarte esta vez, la otra vez no, y quedará otro más, que ni idea dónde está, mira, no puede ser que sea el quinto nivel y sea tan difícil. Uy, por caerme, encuentro un botón, venga, primero todo, aquí no hay nada más, supongo, parece que no hay nada, aquí hay otro, multiplicar dificultad por tres emociones, me entiendo en la cabeza, para saber que más es imposible pásamelo. Es que ya no te dejan presionarlo esta toma por culo, obligan a acercarte que eso te jode mucho. El primero siempre es fácil, ahí está, el primero siempre es fácil, este es fácil, los otros dos son difíciles. Un pequeño mapa, tío, joder. Esto es milagrito, o sea, hay que tener muy buen ojo, eh, para ver eso. Aquí siempre hay. Aquí siempre hay. ¡Ay, sí que hay! Es que estoy seguro que esto no os fijaríais. No sé si se han pasado con botones esta vez, eh. Seguro que no voy a ver tutoriales, eh, con el juego este, no es que, no había ni enterado que habían puesto otra vez. ¡Ole! ¡Ya tengo mi perro y mi gato! ¡Gracias! Ya tengo mi perrito que lo compré por 6 robots y a mi gatito que lo compré por 4 robots. Vele que de aquí puedo. Vale. Aquí debe haber algo, ahí está. Ahora aquí. En mi imaginación he visto un botón, vale, es mi imaginación. He dando pensado en botón. Este es viendo que soy muy atento. Si este, si... Ostia, es que soy muy atento, pero esto debe estar. Estar muy atento. Uno estaba aquí abajo de la otra vez. Aquí hay otro. Es que Kratas intentándolo diferenciar. En Among Us dije la otra vez que tendría que haber. Ya verás como no hay. Aquí hay 3 ahora. Esto es más fácil entonces si hay 3. Claro, hay más aquí. Esto es solamente cuestión de perder el tiempo. Ya. Esta muy parada, ¿no? Ejámos otra vez. ¡Olé! ¡Qué ratas! ¡Aunque no saben tan cuándo encontrar un PRO! ¡PRO de los botones! o 37 5 minutos se nota que me va costando un pelín más pero ese ojo de halcón no me lo quita nadie la última zona pequeña que si no pude encontrar un botón tres botones mucho menos lo que ha multiplicado por 3 puede ser por 2 más fácil no puede poner es que subir la dificultad os juro que aquí había visto un botón si se hacen un tercer mundo si hacen un tercer mundo si hacen un tercer mundo le doy favorito al juego pues se merecería nacer porque se merecerían literalmente se merece la taca llena no está ahora otra vez creo esto oculta no oculta nada nada que mentira no soy tonto se piensan que me falta una neurona no a vosotros falta una neurona creadores desde cuando encuentro una cosa adivina todo aquí arriba debe haber algo ya sea en el poduelo aquí arriba había uno la otra vez por eso lo sé vamos aquí arriba había uno la otra vez por eso lo sé aquí arriba había uno la otra vez por eso lo sé aquí arriba aquí arriba abajo de un coche ay hostia creo que he visto otro este es lo primero y segundo lo he visto en este aquí arriba otro es que tengo un ojo un ojo un ojo un ojo un ojo un ojo que no me lo quita ni nadie eso si va a encontrar el tercero se me va a complicar eh porque el doce mira en tu oruga aunque no esté por el agua sospechará otra vez que estuviera por el agua vale debajo no hay nada ¿dónde está el tercero? seguramente tiene alguna de estas escaleras se nota que el juego te quiere complicar la vida eh el juego que viene a malas se nota el cubaiguito de ventas trolling no 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 quiero quitar pero quitar el mol no hay nada abajo no se puede no hay nada he visto un botón voy a saltar la tapa ¿vale? en este voy a usar mucho más saltar porque es que no captura guardada para que quiero una captura ahora mismo captura que lo que me está enfadando este juego ¿no? y 31 niveles así voy por 15 aquí aquí había como que como grabé hace 5 días por ahí la la otra parte me puedo acordar de muchas cosas aquí junto a una ficha estaba seguro también acá este, mira este mapa me gusta más lo pequeñito creo que ese mapa me gustaba más ojalá que existiera ese por todo el tiempo aquí uno aquí uno y el tercero ya lo he visto es que se nota mi profesionalidad en los juegos de buscar ay es que tuve un montón de tiempo en los juegos de buscar años vamos o sea hace 4 años me pasé un juego con 175 de buscar y hace 2 años otro juego de 200 de buscar en los dos en una hora una en una hora justo y el otro en 50 minutos porque había mejorado se ha sido muy bueno buscando aquí había otro uno aquí había otro uno ahora ehhh iniciar a ver no se cual más podría haber me acuerdo de este mapa me complique la vida con solo una hora con 3 se me va a complicar aún más quedan 2 arriba de esto seguro no ya soy demasiado listo para morir no no si no te vais me voy a poner más fácil aún he visto un botón he visto un botón que no me engañen que no me engañen me acuerdo que tardé más en subir esto que en nada ahora lo hago facilísimo un botón creo que en este no pues en este mira joder no hay nada tío el tercero no existe vamos qué hijos de pu 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 y pu en la segunda K neto te voy a ver algo hay otro siempre hay algo un botón de escalera para algo ¿no? pues me vas a bajar aquí y encontrar los botones uyyy no me queda uno debes de dar mucho apoyo a la primera parte porque aún no la he subido está en programación para subirla y la y esta segunda que la estoy grabando si queréis que suba más esto porque si queréis que suba el mundo 2 porque por qué tu cannes me me cansa y me enfoca más que una belluta aquí está esto que está muy claro uy es que aparece chay no quiero un sander ¿vale? no entiendes No tengo dos, tío, no, no tengo el botón, imaginación no lo he visto, imaginación no, sin imaginación, tío, crea tu, mi, o sea, tu mente ya, ya empieza a imaginar botones para que acabes ya, y hasta qué punto es esto, seguro que esto lo han hecho, quita, ya te pide el jugo que compres cosas sin necesidad para atrizarte, aquí juntas, yo creo que hay algún botón, ah, aquí, joder, pues sí que había el de antes, no te jode, si he visto alguien en el tercero que me lo dio, ahora tiene que subir 5 partes de esto para encontrar el tercero, no, estoy súper chando que está aquí, no sé cómo yo me tengo más, entonces, yo ya me imagino en mi mente botones, eh, mito, un montón de botones, pero ninguno es real, tengo que me los imagino, joder, estoy entrando en la locura, bro, no, aquí pienso en el techo, ¿cómo puedo poner un montón de cosas? Bueno, pues, ¿cómo vas? No lo voy a ver, pues si me echas. reconstruction Geshe. ¿Demasíado lejos? Hijos de, put Мне. Dóganse de todo para un montón de cosas con chacete, que puede haber tienen una manera de bodete, que es jodidme, te ha de manera de mojar. Venga, setenta por ciento, uff, os juro que ya me siento cansado, uff, dieciséis, abajo hay seguro algo así, es que ya te jodan encima con esto, osea ya cualquier cosa para joderte pasa uno, pues voy a grabar, ahí está, uy que gratas eh, que gratitas, aquí en la casa hay algo seguro, sí, aquí arriba en estos, con su tonto ahí está, y bueno. Y bueno. Estoy olvidando que estoy grabando dos, lo juro que me estaba olvidando. Unas, místu ystri, sannig, ég erum svona gúru. Var knofóg ég að naða, vamos. Hala. Hala. El suelo seguramente habrá algo, nada. Esto, esto no sé dónde está, antigo. He visto dos veces una cosa aquí. Oja. Qué hijos de puta. Uy, el campo. Uy, el campo. Uy, el campo, que me costó esto una barbaridad, me acuerdo encontrar el botón del campo. Juro que me costó una barbaridad. Pensad que había visto dos ya. Esto me acuerdo que vamos. Me costó un milenio encontrarlo. Me cabré, llegué a un punto que me cabré un cojón. Pero, por siempre, yo solamente me interesan mis gatitos, ¿vale? Se pasa, se lleva un botón por cosa, por cada, pero es que yo llevo tres botones por cada. Es muy triste eso, ¿vale? No podrían haber multiplicado por dos, no, por tres, ¿no? Para joder, para joder al pro gamer, en vez de por dos, a por tres. Lo que hijo es de puta. Encima lo vi, creo que está un poquito más separado. Sí, 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 está más, está más separado el lobby, eh. Está muchísimo más separado el lobby. Aunque eso no me importa cuánto, porque yo soy un blog y me de los hobbies. Lo mostré en el último vídeo, pero... Ya me hacen sospecha de esto que hay, donde no puede haber. Este era el fácil. El que estaba en el fácil. El que estaba en el fácil. Y... Me tiró. No. Creo que están tan desgraciados para poner uno aquí. Me había asustado, eh. Y este... A ver. Pues entonces el botón que viene acá. No hay tío. No hay tío. Sí, estoy leme en todo, os lo juro. La gratis, por favor, que me toques. Saltar dos etapas. Saltar tres. Magnífico. Tre veintinueve. Venga, otra, otra, otra. Voy a guardarme dos saltos, venga. No lo encontraba, tío. Aquí se nota que uso saltos porque es que no se puede hacer. Esto sin saltos es imposible, ¿vale, gente? No os voy a mentir. Nada es fácil, lo pude hacer únicamente usando un salto, aquí en Difícil, con muchos saltos porque es que es imposible. Esto es también igual que el último. No puede ser, ¿eh? Puede ser. Esto es lo que ya lo he visto. Aquí, nada, joder. No creo que me pido, ¿eh? Que voy acá a saltar porque es... Aquí se ha encontrado ponerme en el comentario, pero yo salto. Uy, no, en el fantasma, no, tío. Estoy seguro que me va a costar. No me acuerdo que el primero estaba al bajo de... Me acuerdo exactamente igual. Venga, primero. Eh, eh, segundo. Aquí estaba en una esquina. No creo que será fácil, pero al difícil, a otro de los difíciles... Es que ya debo de guardar los saltos. Es un estrés, ¿vale? Porque... sin salto no puedo. Imposible esto va a ser solo sin salto Es que hay muchos saltos, eh Que constan acá Venga, que lo salto ya Tampoco va a dar falta Si para el último voy a salir ¿La casa? ¿Otro dime qué estoy, por favor? Sí, ya veo otro ¿Por qué sé? ¿Por qué sé cómo empiezo? Dos Esto es porque a medio, a por la ventana oscuro Y tres ¿Ve cómo voy a ganar hacer parkour? Venga ¡Último! Veintisiete, tres botones Me costó mucho Uno Este era dos, no, no sé No, 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 no he visto Y el otro Creo que es el fácil ahora El que me tocó y el fácil Que no lo encontré Creo que ese es el que me queda Ah, claro Otra vez el premio gordo Era el de acelerar Pero el premio gordo ahora Puede portar al fácil Este es el fácil, vale El premio gordo no es ninguno No, no Solo el programa 820 Lo acabo ya por fin En veintiséis minutos Más corta que hoy Más corto del otro vídeo Lo voy a mirar por si acaso Pero Lo tengo en estudio Lo tengo en que En aún que no es Que está programado Voy a mirarlo pero Aquí está Este dura 22 minutos Bueno, dura un pelín más Haciendo tres Va a ser mucho mejor Tanto sabía que Que no respondí Que raro Epigod Joder ¿Cuántos tenía? ¿Puedo saber Un user de Roblox? No he respondido Estos Es más 2018 2018 2018 Si me sé Mi user de memoria Más Y tres veces 2018 El año Donde me creé La cuenta Ah, claro Son comentarios Hasta hace poco Una semana Por ahí Vale En vídeos ya Muy antiguos Bien Voy a actualizar Ahora esto Para Para que me ponga Lo que me queda Vale Lo puso dos días seguidos ¿Para qué? Bueno Le voy a dar Corazón Likes Donas Ok Ok Solo Ok Solo Interrojo Una semana Y necesito Un usuario El nuevo es Mar 2018 Y necesito Estás bien No Sí Y ahora Hola pues es S sin mayúscula que consta en acta, es mar de 2018, 2018, 2018, 2018, 2018, 2018. La año donde me he creado cuenta que es Roblox que consta en acta, quizá ya no nací, obviamente, no nací en 2018, tendría 6 años, pero sí me he creado cuenta de Roblox. Y para que os lo creáis más que me ha creído, mira. Bueno, que ese tarda un poquito más, mira, información, ponen fecha de registro, 2018, exacto, es muy difícil. Bueno, se aprueben 820, suscribíos, estarán al like, comentar, enviar el video a, no sé, compartir el canal a vuestros amigos como hizo la otra persona sobre el programa 820. Adiós. Esta es una asimétrica, 29.50, ya lo siento. Adiós.